Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintiendo. Cada día más gente elige querubín. Cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. ¡Querubín! Bueno Guillermo, ¿qué mejor forma de arrancar la copa que goleando 5 a 0? Espectacular, espectacular. Nos preparamos para esto y vamos por el objetivo completo. Bueno, y siempre el primer partido es complicado porque hay mucha más preparación, mucha más expectativa. Y bueno, la verdad que no te pesó nada porque metiste tres goles. No, había mucha ansiedad, pero los tres goles fueron cuestión de que el equipo estuvo intenso, estuvo bien concentrado y haciendo las cosas que teníamos que hacer. Se los agradezco a ellos porque la verdad es un 95% de ellos. Bueno, y hubo mucho trabajo en la prueba, se estudiaron mucho los rivales. Bueno, ¿cómo ves a este nacional que recién arranca en esta copa donde hay equipos muy competitivos? A primera hora fue goleada Independiente del Valle, un rival duro que van a tener en este grupo. Sí, 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 sí. Sabemos que es una copa Libertadores y como tal va a ser muy exigente. Nosotros nos preparamos para salir campeones. Ese fue el objetivo que nos propusimos y vamos a seguir partido a partido para lograr el objetivo. Bueno, y en lo personal son tres goles. La copa Libertadores sub-20 también es una vidriera. Vos también has tenido entrenamientos con el primer equipo. Hay muchos juveniles que están teniendo minutos en el primero. Me imagino que eso también te motiva. Sí, me pone contento porque son amigos míos y también me motiva porque yo algún día quiero jugar ahí arriba y es el objetivo principal que tengo. Esto será un medio para poder lograrlo y ojalá que así sea. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias a vos. Bueno, Tiago, ¿debutaron con el pie derecho en la copa? Sí, por suerte salió todo bien. Mucho más de lo que esperábamos, pero estábamos contentos por eso también. Y se superó la ansiedad del debut, que es el partido que más se prepara. Hace mucho que están preparando, están concentrando, pensando en este partido. Y bueno, los nervios no jugaron un papel porque lo ganaron con creces. No, sí, la verdad que estábamos con una ansiedad lógica también porque empezar a esto tan lindo y por debutar. Y bueno, tuvimos el apoyo también de la familia que está siempre y a su vez la hinchada que se hizo una movida muy buena para que vaya a concurrir al estadio. Y bueno, contentos por eso y felices, ¿no? Bueno, y en lo personal, venís saliendo de una lesión. ¿Cómo estás físicamente? Bien, bien. Es el primer partido que juego oficial. Me estuve recuperando en toda la pretemporada. Y bueno, contento por el resultado, por haber tenido minutos y por haber convertido. Bueno, y también no deja de ser una linda vidriera esta Copa Libertadores. Sos un jugador que genera expectativas, venís haciendo muchos goles en formativas. Sabés que has tenido la oportunidad de practicar también con el primer equipo. Me imagino que eso es un plus a la hora de encargar este torneo. Sí, obvio. Básicamente siempre se trata de hacer lo mejor posible en juveniles para tener la chance de estar en el plantel principal. Esto, como vos decís, es una buena vidriera y bueno, lo tomamos como algo grupal. Un objetivo que tenemos hace mucho tiempo, pero todos sabemos que nos puede cambiar mucho y por eso todos sumamos nuestro granito para que el equipo llegue lo más lejos posible. Y así, de esa manera, también nos favorecemos cada uno, ¿no? Bueno, felicitaciones. Y ahora pensar en el Sport Buancayo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos pensando en el Sport Buancayo y vamos a Ría Nacional. Bueno, ¿qué manera de arrancar, Rudy, con una goleada ante Colo-Colo? Bueno, ante que nada decir un saludo para toda la parcialidad tricolor. Y con una alegría enorme porque sin duda Colo-Colo es un gran equipo. Tiene una posición de pelota muy buena, bueno, característico del fútbol chileno. Y creo que en eso estuvo un poco el secreto nuestro, la virtud que tuvimos de contrarrestar esa capacidad de juego. Y en algo que sí teníamos confianza, que era la velocidad y la contundencia que tenemos en el contragolpe. Y bueno, se dio y tuvimos la eficacia necesaria como para ya temprano convertir los goles que nos dio también la posibilidad de aflojar los nervios que hay siempre en el comienzo de cada torneo. Y te iba a decir eso justo porque los primeros partidos siempre son complicados porque son los que uno más piensa de antes, los más prepara. Hace un montón que están preparando el inicio, pero uno siempre se piensa más el primer partido, ese primer rival y la verdad que respondieron bárbaro los chiquirines. Están haciendo un muy buen trabajo, vienen haciendo concentración desde el viernes pasado. Están haciendo un trabajo completo. En ese sentido hemos tenido el apoyo de la parte dirigencial, es decir, bueno, toda la directiva de juveniles y bueno, desde que Sebastián nos propuso, esto es una tarea que comenzó el año pasado, así que ya llevamos más de un año en este tipo de trabajo, en el que la propuesta justamente era buscar, clasificar a las libertadores, que lo hicimos el año pasado y tuvimos la satisfacción de haber sido campeón uruguayo también. Nos dieron la posibilidad de ir a una competencia internacional en Puerto Alegre, como es el torneo Ipiranga, que es un nivel muy alto, que lo ganó inclusive San Pablo, que ahora está jugando acá también, es decir, que lo ganó por segundo año consecutivo, pero nos posibilitó mezclar justamente los jugadores 2000 con los 99 y con los 98 para la preparación de este torneo. Hoy fue un paso muy importante, pero bueno, tampoco es el fútbol, no nos podemos confiar con lo que pasó esta noche, ya festejarlo, mañana cuando abrimos los ojos ya comenzar a pensar en el Sport Bancayo, que es otro equipo que también tratará de dar vuelta al resultado adverso que tuvo hoy, y así es este deporte, es decir, no, festejás un rato y tenés que comenzar a prepararte para la nueva batalla. Festejo, pero con mesura, como decís, porque en el torneo hay equipos muy buenos, nosotros quizás desde acá de Uruguay no conocemos tanto el nivel de cada equipo en esta categoría, vos que tenés un conocimiento más profundo y que han estudiado, ¿cómo analizás el nivel de este torneo? Bueno, San Pablo mostró una muy buena capacidad, no pude observar a Libertad, pero no en vano convirtió tres goles a un equipo brasilero que no es fácil vencerlo, y con esa contundencia de un 3 a 1, que aparentemente fue muy claro. Y bueno, el mayor respeto hacia todos los rivales es la base, creo, de cualquier equipo que quiera llegar a cosas importantes. Son edades que a veces los traiciona justamente una buena actuación, y eso es lo que procuraremos, es decir, mantener la humildad, seguir jugando con la simpleza que procuramos hacerlo hoy, y bueno, corregir aún en este triunfo, hay unos cuantos puntos para corregir, porque, como te lo decía anteriormente, Colo Colo es un buen equipo y por el momento no generó dificultades, y trataremos de solucionarla también, no solo con la eficacia que se tuvo hoy, porque desde el punto de vista físico nos llevó a un desgaste muy importante, y bueno, esa es la corrección que deberemos hacer, es decir, administrar mejor las energías, es decir, correr lo necesario con un orden táctico mejor, y de esa manera administrar mejor las energías para aprovecharla en el momento de tener el balón. Bueno, y en la última te saco un instante de lo que es esta Copa Libertadores, y te pregunto por el presente que están teniendo algunos juveniles, que hace muy poquito ascendieron al primer equipo y tuvieron su debut, como son Neves, como es el caso de Oliva, que la rompió en Copa Libertadores, y son jugadores que vos conocés muy bien, que lo estuviste hasta hace poquito. La Bandeira también, bueno, sin duda que ya lo habían demostrado, han hecho todo un proceso formativo, y inclusive lo hablábamos con el cacique, en el momento que el cacique estaba con tercera, de que hay un grupo de chiquilines que, bueno, lo están demostrando ahora justamente, y a veces hay que tener paciencia e ir preparándose. Hay momentos que la fortuna, no solo en la parte individual de ese juvenil que debuta, sino el equipo de repente a veces no está en su mejor momento. Creo que un ejemplo claro es el de Agustín Rogel, que es un excelente jugador y le tocó un debut en el que las cosas no le fueron de acuerdo a lo que son sus condiciones de juego, pero no me cabe la menor duda que la forma de trabajo, la personalidad que tiene Agustín, se va a reponer y va a llegar muy lejos en este deporte. Ahí está, bueno, como tú mencionabas, un montón de chiquilines que tuve la suerte de tenerlos, algunos de cuarta, después lo estuve en tercera, estuvieron ahora con el cacique y, bueno, han demostrado como en este último partido también la bandeira, el Gabi, bueno, Cristian, que de repente llegó con una gran humildad siendo jugador de Bellavista, como que había quedado en libertad, vino, pidió para probarse y, bueno, hoy en día está con un nivel muy alto jugando en primera división, entonces son de las cosas que nos alegra el corazón de ver que chiquilines, que se les propuso una forma de trabajo y en esto no hay más misterio que disciplina y trabajo para tratar de evolucionar, y ellos lo hicieron y hoy están disfrutando. Ojalá que algunos de estos chiquilines continúen en ese sentido. Bueno, muchas gracias, y ahora pensar en Sporko Mancayo. Gracias a ustedes y, bueno, sinceramente también algo que lo charlábamos con todo el grupo, la cantidad de gente que vino, agradecer eso, el apoyo que tienen los chiquilines, porque no dejan de ser gurises, y esa motivación extra que se tiene, también es bueno destacarlo y, bueno, lógicamente que lo disfruten, porque están dejando en cada encuentro lo mejor de sí. Somos Pasión Tricolor. Díaz de Díaz de América, sin vivo.